Este es otro lugar donde vienen a buscar vizcachas, gatos, gatos ya no hay, pero vizcacha hay una, solitaria ahí, que de vez en cuando aparece. Este es el lugar favorito de ellos también, porque ahí tienen toda la libertad, se meten al barranco, al desecho, lo que le quieran llamar. Es muy bonito, porque aquí nadie se queja, porque no hay vecinos. Aquí vienen, pasean, la pulga siempre se queda cerca de mí, más con sus piedras y es mediano. Mira, 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 no sé, de la negra es una, parece chiva. ¡Negra! ¡Suba arriba! ¡Se vas a caer! ¡Suba! Tengo, es lo único que tengo miedo aquí, que se resbale y chiu, chau pichinchos. Vamos a explorar el otro lugar allá. A los que tienen cérpico, no se comien de este lugar, pero ya me he acostumbrado. Solamente miro recto y nada más. Se bajan hasta ahí abajo, se bajan. Canela, oh no, eso es la negra. Pulga y milla y canela. Teniendo su time out, su good time. Libres, como deberían ser. Gracias por compartir este minuto con mis semillas. Y ahora nos vamos a desayunar. Signing out. Chukuturbanu.